¡Saludos! Buenas noches, muy buenas noches. Cuando son las 7 con 15 minutos, comenzamos con Amorim. El día de hoy vamos a estar conversando, vamos a estar entrevistando al fiscal general de la República, Tarek William Saab. Bienvenido, fiscal. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Empiezo con el primer tema. Lo ha venido declarando en las últimas ruedas de prensa que ha dado a conocer con medios de comunicación. La lucha frontal que tiene hoy el Ministerio Público, la Fiscalía, contra el narcotráfico y contra los capos y la corrupción. Cosa que parecía olvidada en la gestión del Ministerio Público anterior y que hemos evidenciado por las pruebas que usted ha venido mostrando en distintos eventos que se guardaron o se escondieron muchísimos documentos en el pasado que afortunadamente empiezan a salir a la luz pública. Bueno, sí, perfecto. Tú has dado, digamos, en lo que sería la parte o la médula central de lo que ha sido nuestra lucha, sumamente difícil. Yo lo digo y lo repito, ¿no? A riesgo de nuestra propia vida, de nuestra propia integridad. Porque mira los dos temas que tú has tocado. La lucha contra los capos de la droga, que sabemos quiénes son y el peligro que implica combatir un flagelo como ese tan en el pasado impune ante un Ministerio Público que yo vuelvo a denunciar, la Fiscal General de la República, hoy prófugo de la justicia, viviendo como una magnate dándose la dolce pita allá en Bogotá, sobreseía los casos de droga y de corrupción. Es decir, en el balance eran más los que quedaban libres, sobreseídos sus causas, por corrupción y por narcotráfico, para no hablar de otras cosas, que pudiera agregarte cosas que te va a hacer vomitar. Por ejemplo, casos de pedofilia, abusos sexuales, los archivaban. O sea, es decir, estábamos ante una podredumbre. Yo era una cloaca. Pero los archivaban dinero de por medio. Por supuesto. Acuérdate del cartel de extorsión que lideraba la exfiscal. Ella y su esposo. Entonces los directores generales, los directores de línea, los propios fiscales, hasta los fiscales superiores participaban de ese botín repugnante donde se tasaban en dólares entregar un carro, una moto, acusar o no acusar, imputar o no imputar, sobreseer o no sobreseer una causa. Y por allí tú te imaginarás qué era o qué fue esa podredumbre de anterior Ministerio Público, que por cierto, hoy cumplimos 49 años. Yo aprovecho este programa para felicitar a todos nuestros funcionarios del MAS, humildes de nuestros obreros, abogados, empleados, fiscales, directores, directores generales, etcétera, todos, sin excepción, porque hemos hecho un esfuerzo titánico, colosal, superior a cualquier imaginación, para convertir aquella cloaca que te menciono, donde tú empiezas por dos delitos tan graves como el de droga y el narcotráfico, y el balance anterior era nefasto. Por ejemplo, abrir una investigación y luego llegarle al presunto imputado, extorsionarlo en millones de dólares con bufetes abogados por medio, y si eran niveles intermedios o medios en cientos de miles de dólares, a cambio de dejar eso stand-by, como se dice. Entonces, fíjate, vamos a... tú comenzabas a hablar del tema de las drogas. La diferencia con nosotros ha sido notable. Fíjate, han ingresado en un... desde que entramos el 2017 a octubre del 2018, 12.594 casos. Te repito, 12.594 casos. Se realizaron, o se han realizado, y calcula lo que implica, 12.389 imputaciones. Se han realizado 10.221 actos conclusivos. Quien no sea abogado está entendiendo lo que yo estoy aquí explicando muy detalladamente. Pero mira lo más importante, se han realizado 6.066 acusaciones. Y ya tenemos, de estos casos, mira la celeridad con la cual hemos actuado. 2.035 sentencias condenatorias. Entonces, en lo personal, para mí como fiscal general de la República, la lucha contra el narcotráfico, contra el tráfico de drogas, que daña a su hijo, señora madre, a su nieto, señora abuela, a usted, padre de familia, cualquiera. Lo daña en su salud, en su psiquis, pero estos se lucran. El traficante de drogas, el que soborna a un funcionario policial, o de seguridad de Estado, en aduanas, en puertos, en aeropuertos, en alcabalas, para ser los partícipes de esta criminal actuación que ha destruido miles y miles y miles de hogares venezolanos. Por lo tanto, esto tiene una consecuencia. Nosotros hemos incautado, con el apoyo de los órganos auxiliares de noticias, Guardia Nacional, 6 CPC, policías regionales y hasta municipales, Fíjate tú, 14.774 kilos de marihuana, 25.508 kilos de cocaína, 66 kilos de otras drogas. Eso da un gran total de casi 41 toneladas de droga incautada. Dime tú, si el antiguo Ministerio Público pudo presentar un balance como este en una materia tan delicada, donde nosotros hemos recibido amenazas de muerte, porque yo sé lo que significa esto, ir contra los carteles de la droga. Pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? Uno dice, porque en el caso mío particular, quienes tenemos una vida espiritual plena, en lo personal, mi filosofía de vida es el budismo. Uno dice que lo que ha de ocurrir, ocurre siempre, porque debe acontecer de la manera como pasa. Por lo tanto, uno no debe temer, y ese es mi mensaje siempre a los funcionarios nuestros y a todos los agentes del Estado venezolano. Uno tiene que hacer su papel, sin importar riesgo, porque si uno no lo hace, la impunidad se convierte ya en un asunto de Estado. No es correcto. Porque un Ministerio Público que no imputa, que no condena, que no acusa, que no persigue, por ejemplo, en este caso me está preguntando al traficante de droga o al corrupto, entonces, ¿en qué nos convertimos? Claro, que es la tarea del Ministerio Público, que parece no se cumplía antes. Por eso, porque el Ministerio Público, recordemos, hoy en nuestro 49 años, es titular de la acción penal. Es así. Nosotros somos titulares de la acción penal. Tenemos la potestad, la cualidad de investigar, de procesar, de judicializar. Y en tal sentido, pues, si no lo hace el Ministerio Público, ¿quién lo va a hacer? No lo puede hacer un buhonero, no lo puede hacer un vendedor de fruta. No, o sea, le toca la cualidad de investigar, es al Ministerio Público, y estos son los resultados que no se veían en el pasado, porque había, repito, con el delito de este nivel, demasiado dinero de por medio para la extorsión, para el tráfico de influencias, para la impunidad. Ahora, esto también ha tenido, yo diría, una segunda parte. Fíjate, entre agosto del 2017, y esto es bueno este balance, este 49 aniversario del Ministerio Público, que hoy lo celebramos muy sobriamente, con una ofrenda floral, ante los restos del padre de la patria, Simón Bolívar, en el Panteón Nacional. Han sido incautados aproximadamente 700 vehículos que están a la orden del Estado venezolano, a la ONA, utilizados por el tráfico de drogas vía terrestre, porque es una modalidad. El tráfico de drogas vía terrestre. Todos esos vehículos han sido puestos a la orden de la ONA. En esos vehículos que se incautaron, 17.341 kilos de drogas, lo que representa un 43% del total de drogas incautadas. Calcula lo que te estoy diciendo. Casi la mitad. Casi la mitad de la droga incautada circula, se trafica, en Venezuela, vía terrestre. Se utilizan bucetas, microbuses, gandolas, camionetas, carros de particulares, y hasta incluso, en un caso menor, vehículos de uso oficial. Por lo tanto, hay 1917 procesados por transportar drogas en vehículos. Una modalidad. Pero la otra modalidad es la de aeronaves. ¿Te acuerdas, rector? Es como decir la clásica, la que se conocía en el pasado. Traficar drogas en aviones, en avionetas. No es que haya mermado, pero el traficante de drogas ahora utiliza vehículos y también personas. Las llamadas narcomulas. Incluso personas hasta la tercera edad. Nosotros desmantelamos una red de traficantes de drogas que transportaba estupefacientes de Venezuela, Europa, Medio Oriente, Caracas, París, Medio Oriente, Líbano, Turquía, etc. Oye, llegamos a detener a una anciana de aproximadamente 90 años de edad que había sido reincidente en el tráfico de drogas porque había sido procesada cuando tenía 70 años. Es decir, es una modalidad, repito, que no tiene un móvil único, pero nos hace a nosotros entonces estar alerta siempre para el castigo y la persecución de ellos. Por eso te decía, el tema de los aviones. De agosto del 2017 han sido capturadas 23 aeronaves, presuntamente dedicadas al tráfico de drogas. Fueron halladas también 14 pistas clandestinas, las cuales han sido inutilizadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las pistas clandestinas sabemos, son las usadas de manera ilegal, no son aeropuertos por los cuales van los pasajeros normalmente, sino habilitan ponte, pistas de tierra inclusive, en sabana para ello. Se han, digamos, hallado y destruido 14 pistas clandestinas. De estos casos que menciono de tráfico de drogas, vía aérea, hay 49 personas aprendidas. Y por supuesto están los casos de narcomula, está el cartel, el famoso este cartel del malecón, con un zar de la droga venezolano que traficaba de Venezuela a República Dominicana, ya tenía casinos, etc. Nuestro Ministerio Público, el de nuestra gestión, le dictó orden de presión y alerta roja internacional. El anterior, con la fiscal esta corrupta, profe de la justicia, lo sobreselló de un caso donde lo implicaban por homicidio. O sea, ¿de qué estamos hablando? Voy a lanzar una idea fiscal. Estamos hablando de cosas duras y gruesas, fuertes, que hay que decirla públicamente, porque yo creo que es el tiempo de los balances, el tiempo de quitarle la careta aquí en un sentido que juega al doble racero. En ese sentido, la fiscal anterior, la extitular del cargo, se encuentra hoy en Colombia. No es un secreto para nadie, no solamente en Venezuela, sino en el planeta entero, que lamentablemente Colombia es el mayor productor de droga y específicamente de cocaína en el mundo. Uno pudiera llegar a pensar que estos casos sobreseídos o que se engavetaban o que simplemente no se revisaban en la anterior gestión del Ministerio Público, le permitan hoy a la señora Luisa Ortega vivir con los lujos que vive precisamente en la capital del mayor productor de drogas del planeta. Bueno, mira, a buen entendedor, pocas palabras. ¿Cómo ella mantiene un tren de vía donde viaja por el planeta Tierra sin ningún tipo de escrúpulos, con un séquito incalculable las veces en que lo hace? Eso queda claramente para tu deducción y la del público que nos escucha, porque efectivamente para nadie es un secreto y eso está debidamente comprobado. Que la red de extorsión que existía en el antiguo Ministerio Público la lideraba la Fiscal General de la República, innombrable para mí, porque uno tiene que ponerse un pañuelo en la nariz para nombrar a semejante, yo diría, e indigna, extitular de una institución tan importante, ¿sabes, Amorín? Sí. Tan estratégica, tan... que hay que cuidarla mucho. Y no te creas que ha sido fácil. Porque, mira, lamentablemente para nosotros hay un balance también en los fiscales que no entendieron el mensaje de Taregui Lanzab. Se sigue combatiendo hoy en día la relación dentro del Ministerio Público. Claro, claro, mira, hemos tenido que aprender, calcula tú, en mi gestión. Eso nunca existió en el pasado. Ni cuando Naranjo Hosti, ni cuando Escobar Salón, ni cuando Elichiguerra, ni cuando La Innombrable, ni cuando José Ramón Medina, ni cuando Iván Darío Adel. ¿Qué hicieron estas personas? Hagamos el balance real de lo que hicieron. Galamatías, grama, hablar grama, ir a un acto y estar sentado. No arriesgar el pellejo, no dar la cara, no comunicar al país, no investigar, no judicializar. Bueno, lamentablemente nos ha tocado presentar ante los tribunales 25 fiscales que están presos, que están privados de libertad. Lamentablemente, entre ellos, dos exfiscales superiores. De ellos ya 19 han sido condenados, ¿verdad? Y ahorita, en este momento, hay cinco procesados. Es decir, hay un total de 30 fiscales del Ministerio Público en esta gestión que nosotros hemos venido adelantados, judicializados por incumplir sus deberes. Y ese es el llamado que yo hago, el que consigamos en este tipo de actividad. Con las pruebas, por supuesto, no con el chisme de pasillo. Porque nosotros tenemos las pruebas, que son audios, videos, fotografías, testimonios. Testimonios desde personas. Hemos tenido, lamentablemente, que actuar en los términos que te he mencionado. Y yo creo que eso es un mensaje que nosotros estamos haciendo muy claro y muy duro muchas veces, muy lamentable, porque son compañeros de trabajo. Pero que vulneran la ética. Que son indignos de pertenecer al Ministerio Público. Ahora, la lucha continúa. Si tú vas a luchar contra la corrupción aguas afuera, hazlo también aguas adentro. Y, bueno, es un balance triste, pero al mismo tiempo uno tiene que dar el ejemplo en esta materia. Y siento que lo estamos logrando poco a poco, recobrando el prestigio, repito, de una institución que antes era algo menos que una pulpería. Cuando usted escuchaba, ciudadano Amorín, alguna investigación importante que llevase el Ministerio Público, era algo como que... Una vez lo llegó a decir ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, era algo como muerto. El Ministerio Público era una institución muerta. No existía para nada. Imagina las competencias que le da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al Ministerio Público. Y era algo invisible en el país, claro. Es muy cómodo no hablar, no arriesgar, no dar la cara, no presentar casos, pero extorsionar, traficar influencia. Y convertir entonces el Estado en un sistema de justicia indolente. Porque yo siempre he dicho, el sistema de justicia es un todo. Está el fiscal del Ministerio Público, está el juez. También, ¿verdad? Los tribunales que tienen una parte protagónica importante y está el defensor en este caso público cuando un privado de libertad no tiene cómo acceder a un bufete de abogados. Pero yo siento que el balance es diametralmente diferente a lo que existía hace apenas unos meses, unos años atrás. Además que es importante el trabajo del Ministerio Público en cómo cala en la sociedad, no solo en la venezolana, en general, en todos los países. Es fundamental el ejemplo que da el Ministerio Público frente a la sociedad y evitar que con la inacción se cree una sensación de impunidad y que se va replicando en los ciudadanos. Es decir, uno podía ver, podía escuchar, podía sentir en la anterior gestión que incluso el presidente de la República llegó a mencionar nosotros enviamos pruebas de casos de corrupción de PDVSA que el Ministerio Público no tomaba en cuenta. Y eso se va replicando en cada uno de los ciudadanos que lo toman como ejemplo. Bueno, fíjate que es tan importante para una patria, para un país, para una nación, para una república, una digna actuación de un Ministerio Público que sin la actuación, repito, decorosa, honorable de dicho ministerio, implosiona la justicia. Con eso te digo todo. Se derrumba. Porque es muy fácil estar acomodado en una burocrática oficina, no reunir equipo, no armar equipo, no delegar, no tener el liderazgo suficiente para ubicar cuáles son los casos, cuáles son los grandes, las grandes tramas, no sólo de corrupción, no sólo de tráfico de drogas, de delincuencia organizada, de lavado de dinero, de blanqueo de capitales, y delitos menores también. Por ejemplo, el caso de los femicidios. Tú puedes sorprenderte, Amorín, que nosotros, cuando hicimos el balance de nuestra lucha en esta materia, por casos muy sonados que quedaron, que conmocionaron a la opinión pública donde hay detenidos, no sólo el de la bailarina y otros, sino hicimos un balance completo. Más de 100 casos judicializados en nuestra gestión, de los cuales 70 lamentablemente se materializaron. La celopatía, la celopatía te lleva al asesinato. El odio termina matando tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre. Lo que pasa es que mayoritariamente el porcentaje de mujeres asesinados por casos de celopatía que se convierten en femicidios son mucho mayor que el contrario, el de mujeres hacia hombres. Pero tú te imaginas esto, que la mayoría de esos casos, hermano, es que es increíble. Nosotros cuando vamos a investigar en nuestro sistema computarizado, vimos que estaban archivados por la anterior gestión. Eso yo lo dije en una rueda de prensa. O sea, ¿cómo tú vas a archivar casos de asesinatos de mujeres por locos, celópatas, enfermos? Por el simple hecho de que una relación terminara o porque creyeran tal o cual cosa. O sea, ¿vas a archivar eso? No, tú tienes que investigar, tú tienes que imputar acusar y condenar. Correcto. Y eso ha sido nuestra línea. Te estoy hablando ya de los casos tan bestiales como son estos de femicidio. Tú me preguntabas por los casos de corrupción. Bueno, fíjate, eso era aquí prácticamente letra muerta por el antiguo Ministerio Público. Pues tú me estás invitando a tu programa casualmente porque hoy se cumple los 49 años. del Ministerio Público que antes se llamaba, fíjate tú, en la época de la colonia se llamaba Procuraduría General de la República. Pero adivina, Amorín, era para defender los intereses del rey, de la corona, no para defender al pueblo de Venezuela, a los aborígenes. Luego eso fue cambiando. En la época, obviamente, del libertador se le dio otro perfil, otras competencias. Incluso en la época de Isaías, Medina Angarita tomó un perfil mucho más digno, más honorable, pero llega a la dictadura Pérez Jiménez y la vuelve a convertir, ¿verdad?, en lo que fue prácticamente en la época de la colonia. Luego en los años 60, en la época de la democracia representativa, ¿qué eran las antiguas Fiscalías Generales de la República? Instituciones para convalidar el terrorismo de Estado, para no investigar ningún tipo de violaciones o derechos humanos o masacres. sean las de Yumare, Cantaura, El Amparo, Dígame el Caracaso, Dios mío, o sea, una masacre, una matanza bestial como esa, con fosas comunes. ¿Qué pasó con Saúl Rombrax, quien inicia la investigación de la llamada, el lugar conocido como la Fosa de la Peste, en el Cementerio General del Sur? Eso no es que se descubrió porque el Ministerio Público Ramón Escobar Salón lo descubrió, no, fue porque unos obreros que trabajaban en el cementerio, por lo fétido del lugar, por eso se llama la peste, descubrieron la fosa. Saúl Rombrax inicia la investigación y qué ocurrió, lo relevaron, lo quitaron del medio y eso quedó impune. es que terminó siendo la Fiscalía en ese momento un enemigo de los defensores de los derechos humanos. Pero allá iba, bueno, en mi caso, ¿cuántas veces nosotros nos íbamos a lo que era la antigua Fiscalía de la República a llevar caso? Quintiabla comenzó a militar en un Comité de Defensa de los Derechos Humanos, sonará un poco extraño, ¿no? A los 14 años, porque eso era normal en los años 70. Tú militabas en una organización de izquierda o del extremo izquierda, en este caso, yo militaba en el PR de ruptura y había Comité de Defensa de Derechos Humanos porque la persecución era brutal contra nuestros dirigentes. Entonces se creaban los llamados Comité de Defensa de Derechos Humanos. Con el tiempo, bueno, uno se fue profesionalizando, ya graduado de abogado, me tocó defender la causa del comandante Chávez, a quien conocí en el San Carlos y en Yare, a Diosdado, a todos los compañeros de aquella época. ¿Y qué se llevaba uno de gran sorpresa, Mourinho? Tú entrabas a una sede de la antigua, se llamaba Fiscalía General de la República y te recibían como un enemigo, con malos ojos, como si tú fueras cómplice, suponte tú, entre comillas, de los llamados guerrilleros, de los subversivos, y por más que tú llevaras escritos de una privación y legítima libertad de un caso de tortura, eso se convertía en una burla. ¿Cuántas veces nos pateamos tribunales? Eso, para mí, mira, son recuerdos muchas veces entre tristes, nostálgicos y de una gran escuela. Ir al Palacio de Justicia, meter escritos contundentes, con pruebas, con fotos, con testimonios, con confesiones, sobre policías que masacraban, guardias nacionales, etcétera, y entonces te caía lo que se llamaba en aquella época la averiguación de nudo hecho. Tristemente célebre, recordemos, los estudiantes de derechos de ahora, la averiguación de nudo hecho, que era una especie de antejuicio de mérito, para ver si ese policía, esa guardia nacional, ese militar, podía ser enjuiciado por haber matado, por haber masacrado, por haber torturado. Entonces, suponte tú que el superior no llevaba la cédula, no mandaba la cédula al tribunal, y esa averiguación de nudo hecho, ¿tú sabes cuánto duraba? Años. Entonces, la impunidad completa, eso lo vivió uno, mi hermano, a mí no me pueden echar cuentos sobre ese tema. Luego nos tocó presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, y ahí el, bueno, el título 3, Derechos Humanos, con el capítulo Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales, Indígenas, siete capítulos, bueno, allí estaba todo, pues, resumido, todas esas luchas de generaciones de activistas de derechos humanos que creíamos en una Venezuela diferente, y tú ves que el avance ha sido tremendo, ¿hay fallas? Claro que las hay, ¿hay debilidades? Claro que las hay, pero hay un sistema, ¿verdad? Democrático, social, de justicia y de derecho, diferente a aquel terrorismo de Estado que vimos en los años 60, 70, 80, 90, donde la desaparición forzada de personas de miles, óyeme bien, de miles, no el célebre de Alberto Lobera, que lo que hicieron desaparecer, lo lanzan desde un helicóptero al mar, pero como no le quitaron sus órganos, le colocaron un ancla en el cuello, él terminó flotando en una playa de lechería, en mi estado natal, Anzuate, donde fui gobernador por 8 años, con signos bestiales de tortura, brutales de tortura, el cadáver de Víctor Soto Roja, hermano de Fernando Soto Roja, nunca aparecido, lo lanzaron de un helicóptero a las montañas de Miranda, y así, Alejandro Tejero Cuenca, los hermanos Pasquier, centenares, miles, de ciudadanos venezolanos desaparecidos, tú sabías que la desaparición forzada de personas no nació en las dictaduras militares del Cono Sur, lamentablemente nació en la llamada democracia representativa y la inaugura Raúl Leone, porque en el caso de Rómulo Betancur se caracterizó fue por las masacres, por acribillar campesinos, manifestaciones de estudiantes o campesinos y los mataban en las calles, pero el que inaugura la era de la desaparición forzada de personas en Venezuela fue Raúl Leone, y eso siguió, mira, hasta la época de Caldera, Noel Rodríguez, Noel Rodríguez lo desaparecieron en el año 73 empezando el gobierno del señor nefasto terminando Rafael Caldera y aparece gracias a las luchas de los activistas de derechos humanos a una denuncia que como gobernador interpuse a Morín, siendo gobernador, nosotros interpusimos ante el Ministerio Público una denuncia para reabrir el caso de Noel Rodríguez y se reabrió y por las investigaciones que se hicieron conjuntamente con el aporte de activistas de derechos humanos e incluso de funcionarios policiales, su cadáver fue hallado y entregado a su señora madre, ¿verdad? que vive en el Tigre en mi ciudad natal, hace apenas en el año 2014. Entonces, estas son las realidades que es bueno refrescarlas ahora que estamos hablando de los 49 años en el Ministerio Público porque dejó de llamarse Fiscalía General de la República para llamarse Ministerio Público a finales de los años 60 a escala global. En algunos países se llama Procuraduría General de la República pero en el caso venezolano hemos adquirido el nombre como se establece en el derecho moderno del Ministerio Público. Tengo que hacer una pausa rapidita, fiscal, pero al regreso me gustaría conversar de dos temas. Uno que acabamos de tocar en la primera parte que es hacer un balance general de cómo va la lucha contra la corrupción desde el Ministerio Público que también además toca otras instituciones y un caso que ha sido muy mediatizado que es el tema de Alejandro Andrade que se pronunció usted en la última rueda de prensa a profundizar un poco más sobre ese tema. Vamos a una pausa y al regreso seguimos conversando con el fiscal general Derek William Saab. Ya venimos. Continúa Con Amorín Con las 7 con 47 minutos seguimos conversando en Con Amorín con el fiscal general de la República Derek William Saab. Le damos dos temas voy a empezar por el segundo repito porque ha tenido una proyección mediática gigantesca en los últimos días cada vez que se intenta hablar de Venezuela en las redes sociales en los medios de comunicación internacionales en los nacionales se toca el tema de Alejandro Andrade Usted habló sobre Alejandro Andrade dio un pronunciamiento en la rueda de prensa nos gustaría profundizar sobre este caso complejo y complicado para la República Bueno, sí efectivamente dimos una rueda de prensa donde explicamos que él está judicializado por nuestra gestión gestión no por la anterior de paso ahí no había ni un MP sobre este sujeto cuando digo MP es un código de investigación correcto ok entonces fíjate tú que increíble las páginas digitales que al final apoyan a la corrupción no voy a decir que todas porque no son todas sobre todo las anónimas sí muy sabroso tener una cuenta de Twitter o de Instagram o de Facebook colocar un rostro falso y hablar pistolada hablar paja de este o de aquel ¿no? con la impunidad que da el anonimato bueno esos son delitos informáticos y hay más de uno de esos que los hemos encontrado y están privados de libertad por eso por ser criminales delincuentes informáticos entonces si no lo judicializa y no pides una orden de aprehensión o una alerta roja entonces eres cómplice ah pero si lo haces oye ¿por qué lo hiciste ahora? bueno y entonces ¿qué? lo extraño es que estos mismos medios no mencionan para nada a la ex titular del cargo y de por qué no se abrió ningún procedimiento en aquelio gestión es que yo me río o sea de verdad porque es insólito o sea si tú le abres un MP y lo investigas y pides alerta roja que nos lo traigan para que pague por su delito y que se repratíe todo el dinero que se robó entonces ay ¿para qué lo hiciste ahora? ah pero si no lo haces entonces no mi hermano lo hicimos que es lo que importa como lo hicimos con otros por cierto importante noticia en el caso de dos delincuentes internacionales que están en España correcto nuestra gestión en el Ministerio Público pidió la extradición de ellos y los tribunales de España la aprobó o sea está legitimada legitimada por la comunidad internacional por todos los países el Ministerio Público que me honra en dirigir ¿por qué? bueno porque si tú supuestamente eres ilegítimo y tú solicitas una extradición no te la debieran no te la debieran aprobar a nosotros Estados Unidos nos ha aprobado extradición por ejemplo de pedófilos Estados Unidos y América nos ha aprobado la extradición que hemos solicitado de pedófilos de traficantes de drogas ah pero las de corruptos no Estados Unidos todavía no como que no quiere romperse los fans ahí detienen a un pedófilo que tú pides su extradición ah pero un corrupto no ¿por qué no? ¿por qué no nos los traes aquí? con sus capitales son preguntas empresarios nosotros hemos solicitado la extradición de empresarios ladrones que falcaron la faja de expolíticos que en mala hora usaron el nombre del comandante Chávez para mancillar la revolución y la patria ah entonces Estados Unidos no los entrega pero si nos entregan pedófilos o vinculados a delitos comunes significa que este ministerio público tiene legitimidad para el gobierno de los Estados Unidos igual para Europa Centroamérica yo la otra vez presenté un balance de cuantas extradiciones nos lo han aprobado etc pero en el caso de este sujeto esperemos nos lo envíen aquí él se le investiga por irregularidades en la venta de bonos de la nación y el desvío de fondos del Bande hacia la banca privada fue designada la fiscalía 37 nacional con competencia en materia contra la corrupción para investigar estas irregularidades las acciones que hemos solicitado se solicitó la la alerta roja ante Interpol de este sujeto y por supuesto la orden de aprehensión se pidió el bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias orden de allanamiento a sus propiedades y confiscación de sus bienes es decir es una como verás una trama completa que tiene varias escalas donde hemos tratado de hilar muy minuciosamente ¿por qué delito solicitamos a este delincuente Alejandro Andrade? por peculado doloso propio legitimación de capitales y concierto de funcionarios con contratistas nosotros aspiramos que en este caso los Estados Unidos de América entreguen a este delincuente y no que hagan lo que acostumbra muchas veces hacer negociar algo quitarle la plata la mitad un poco más y dejarle la otra plata para que se la goce no ese es dinero desfalcado a Venezuela como lo hicieron otros empresarios por allá gozando la Dolce Vita los hermanos urbanos entre muchos otros lo que decían o lo que actualmente dicen estos medios de comunicación sobre todo los digitales es que este personaje este señor Alejandro Andrade se le estaba dejando disfrutar del dinero que había robado a la nación venezolana que había desfalcado al Estado porque tenía un supuesto acuerdo con algunas autoridades estadounidenses para revelar información eso es lo que dicen los medios es decir no me estoy refiriendo a información oficial es lo que dicen los medios digitales frente a esto que exponen algunos medios de comunicación como cree el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela que va a ser la respuesta de las autoridades estadounidenses respecto a este señor mira es que yo ratifico lo que te dije al principio en este caso la víctima ha sido el Estado venezolano nosotros estamos iniciando todo lo que te mencioné anteriormente que eso es una escala orden de aprehensión alerta roja Interpol y la extradición y lo hemos hecho público entonces que debe quedar de parte de los Estados Unidos de América entregarlo no solo a él a todo lo que hemos solicitado han cometido delitos por cierto uno de ellos vinculado al caso del magnicido del presidente de la República Nicolás Maduro nosotros tuvimos una reunión el canciller Jorge Reaza mi persona y el encargado de negocio la embajada de los Estados Unidos de América donde se le entregaron pruebas suficientes del sujeto que financió ¿verdad? nada más y nada menos que el magnicidio contra el presidente de la República y la masacre contra todos los que estábamos en la tarima presidencial se le entregaron sus manos o sea solicitudes hemos hecho en múltiples casos pero entonces ellos agarran y te entregan lo que les da la gana el pedófilo Pedro Pérez el Choro el Chorito Anónimo Juan de los Palotes pero estos tienen prioridad como este balance que tú me mencionabas al principio fíjate en los casos de corrupción ha sido cualquier cosa Amorín cuando tú ves por ejemplo 1.116 aprendidos por casos de corrupción administrativa es un récord histórico en toda la vida de la nación venezolana de la época de la colonia aquí cuando tú habías visto que en casos de corrupción administrativa hubiesen 1.116 personas aprendidas por casos de corrupción desde agosto del 2017 nosotros nos juramentamos fiscales de la República el 5 de agosto del año 2017 ante la Asamblea Nacional Constituyente a octubre del 2018 acusadas ¿verdad? 1.282 condenadas por admisión de los hechos tuvieron que admitir los hechos de corrupción 751 condenados en juicio 56 66 allanamientos realizados vinculados a toda esta trama que te menciono ahora del balance del caso de PDVSA que es lo que tú me mencionabas al principio los intocables fue este Ministerio Público que se atrevió y fue por el tema de la faja petrolífera primero luego Petro Zamora luego todas las casi todas las Petro por haber y eso continúa ahorita estamos investigando en este momento simultáneamente 5 tramas de corrupción vinculadas a PDVSA además cuando uno empieza a sumar todos los casos que ha develado y ha empezado a investigar el Ministerio Público el daño patrimonial a la nación es gigantesco suman millones y millones de euros por supuesto miles de millones sí miles de millones por eso nosotros tenemos un fin último que es la repatriación de ese dinero que ha sido brutalmente saqueado por estos delincuentes fíjate pero el caso de PDVSA 90 funcionarios detenidos 85 acusados si querían un balance aquí está el caso de PDVSA 90 detenidos de los cuales 85 ha sido acusado recuerden que la acusación es una fase posterior a la imputación la imputación es cuando arranca la judicialización se detiene la persona se pone a la orden del Ministerio Público el Ministerio Público lo presenta ante los tribunales y ahí se imputa pero fíjate luego viene más de 40 días para acusar ajá de los 90 detenidos hay 85 acusados 3 condenados en juicio 2 condenados por admisión de hecho es decir también es una cifra inédita revisa para que tú veas es inédita y eso significa para nosotros un punto y digamos sumamente en lo ético en lo honorable en lo que implica el decoro de una institución muy alto muy grande porque es tocarlo intocable es tocarlo inimaginable porque estos tipos son como los capos de la droga los mafiosos que están en PDVSA porque actúan estilo cartel en Anzuategui por ejemplo funcionaba de una manera estilo cartel de droga te dominaron un territorio tenían fincas haciendas estilo falconcres aviones barcos más de mil maquinaria solo para hablar de los hermanos urbanos asociados a un político corrupto profundo de la justicia y a gerentes que están detenidos fíjate tú territorialmente lo que hicieron se fueron apoderando poco a poco de parte neurálgica de lo que fue el estado de Anzuategui de lo que es el estado de Anzuategui intentaron comprar equipos del equipo de Vázquez Marino de Anzuategui igual que un cartel de droga colombiano financiaban este a la oposición bajo cuerda pero recibían contratos de gerentes leoninos corruptos que hoy están privados de libertad ¿verdad? entonces es importante siempre tener eso en la memoria nosotros arrancamos allí me acuerdo fue en agosto apenas llegando porque siendo gobernador de Anzuategui escuchábamos tantos rumores terribles y dijimos oye vamos a darle vamos a dar el paso aquí hay mucha tela que cortar aquí hay que investigar aquí hay que judicializar aquí hay que condenar y de verdad el apoyo del ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro en su momento fue sumamente clave estratégico importante bueno pues jefe del estado nada más y nada menos el apoyo del poder judicial el apoyo de los órganos auxiliares de justicia y esa es una batalla que continúa Morín esto continúa esto no no ha terminado aquí porque recordemos que están también los la corrupción en lo que implica la adjudicación fraudulenta de las divisas de las divisas en la Cádiz en COEX fiscal yo sé que es importante pero me queda menos de un minuto le voy a regalar el minuto para que nos hable de este balance de acciones lo que tiene pensado seguir haciendo Tarek Williams frente al ministerio público y su mensaje al pueblo venezolano mira en primer lugar decirle a toda la ciudadanía que no temen denunciar que se atrevan a hacer las denuncias en todas nuestras sedes en todos los estados en Caracas ante las direcciones entre el propio despacho del fiscal general de la república nosotros hemos llegado a conocer casos incluso por las vías más directas la entrega personal de prueba en un lugar público donde hemos estado o en nuestro propio despacho confiar en la honorabilidad del ministerio público para que todos los delitos penales que es lo que trabaja nuestra institución sean judicializados y no haya impunidad violaciones a derechos humanos casos de corrupción de narcotráfico delincuencia organizada delitos contra las personas todos sin excepción pues yo creo que es la manera de que la democracia venezolana participativa y protagónica se fortalezca yo no veo otra vía esa es la vía que yo veo la denuncia la actuación temprana más allá de los errores debilidades que pueda tener una institución que se está refundando recordemos esto el ministerio público se está refundando a sí mismo hay que ver lo que nosotros conseguimos allí obviamente empleados honorables también conseguimos están aquí trabajando funcionarios honorables pero oye el mal ejemplo que dejó la antigua titular por casi desaños fue nefasto entonces hemos tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano sinceramente para ir poco a poco avanzando adecentando un camino que está siendo cada día más brillante más luminoso por el bien de la justicia como dice nuestro nuestro lema la lucha por la justicia y por los derechos humanos de verdad muchas gracias un placer fiscal siempre a tu orden amor nosotros nos despedimos bueno felicitación nuevamente por este 49 años que además hoy podemos decir celebra el ministerio público hoy sí celebra el ministerio público de verdad muchísimas gracias a tu orden y todo el éxito son las 8 con 3 minutos ya nosotros nos despedimos por la noche de hoy recordándote como siempre que Venezuela es un pueblo de paz de gente noble es un pueblo trabajador que las minorías esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza no nos convenzan de lo contrario nos vemos el próximo lunes chau se los pierde chau 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 chau